Como parte de las medidas de carácter sanitario para la contención del coronavirus, personal del Ministerio de Salud, la Alcaldía de San Vicente y la Policía Nacional Civil realizaron una inspección en las áreas de carne, pollo y embutidos del mercado municipal de San Vicente. Son líneas de alimentos que para nosotros como salud representan fuentes de alimentación, pero estas fuentes de alimentación deben de tener calidad, deben de tener propiedades adecuadas. Algunos vendedores no tenían en las condiciones adecuadas los alimentos y recomendaron que los mantuvieran refrigerados. Durante la inspección retiraron producto que no estaba apto para el consumo humano. Con el objeto de que la población de San Vicente pueda tener productos sanos, saludables y pues no haya ningún riesgo, dado por el virus que nos está atacando hoy al mundo entero y especialmente también a El Salvador, a nuestro pueblo y para evitar algún contagio se están tomando todas estas medidas. Según los organizadores de esta actividad, estas medidas de prevención las estarán implementando una vez por semana. En la comunidad Betania II del Cantón San Ramón Grifal del municipio de Tecoluca en el departamento de San Vicente vive Doña Salvadora Aguilar, una mujer de casi 75 años de edad ama de casa. Desde hace más de 25 años se dedica a sacar y vender semilla de morro. El proceso lo inicia con la corta del morro, luego la parte en dos extrae la semilla y la lava hasta sacarla. La pone a secar por varios días hasta que ya está lista y posteriormente la lleva a vender al mercado municipal de Zacatecoluca. A tres cuartas está, pero un señor los está comprando a 80 centavos la libre. Pero yo nunca puedo llevar a un quintal, antes hoy porque no puedo salir, tengo de poquito, no porque lo más que llevo son 30 libras, 35 libras y de allí ya vamos solidiándolo. Doña Salvadora vive junto a su esposo Don Susano, un hombre que se dedica a la agricultura. En medio de la pobreza que viven tratan todos los días de salir adelante con la venta de la semilla de morro y lo poco que él gana con los trabajos agrícolas que realiza. La cosecha se empieza tratando, al solo entramos al verano, ya en diciembre ya hay maduro, así que andamos recogiendo, el que está maduro vamos bajándolo. Ya hay un vecino, vecino tiene terrenos, hay que tiene morro, así es que a mí me lo han dado. Esta pareja de esposos lamentan que no salieron beneficiados con la ayuda que está dando el gobierno, a pesar de vivir en la extrema pobreza. Nuestra historia continúa forjándose, con una intención estratégica, un núcleo. Ese núcleo fue consolidándose, aprendiendo de su contacto con la gente, nuestra gente, la gente que camina el suelo salvadoreño. Luego, con experiencia ganada, fue incubando nuevos objetivos. Ahora, mantiene las puertas abiertas para un nuevo amanecer en donde existen las oportunidades de crecimiento económico y social. Credicampo. Financia y desarrolla tus sueños.